La selección española se desplazó la semana pasada a la localidad francesa de Toulouse para enfrentarse a Marruecos en un partido en el que ambas selecciones se jugaban una plaza en el Grupo A de la Fira. Los jugadores que habían estado entrenando en el Estadio Toac desde el viernes llegaron el domingo al campo con la intención de ganar. En el calentamiento previo, el segundo entrenador, Santiago Santos, da las últimas instrucciones a sus jugadores. Dentro, en el vestuario, los masajistas ponen a punto a los jugadores con molestias. Iñaki Lascurain, que tiene un fuerte hematoma en el ojo, al final se queda fuera del 15 inicial. Antes de salir al campo, los jugadores realizan un calentamiento con balón. A las dos de la tarde empieza el choque decisivo para ambos equipos. España viste de amarillo, Marruecos lo hace de rojo. En el minuto tres de juego se produce el primer golpe de castigo favorable a España. El medio de apertura Miguel Sánchez logra los tres primeros puntos. Dos minutos después, esta jugada iniciada en una touch va a acabar en las manos del talonador de la calle que consigue el ensayo para España. Miguel Sánchez logra la transformación posterior desde una difícil posición. En el minuto siete se produce un golpe de castigo contra la selección española. Eche Yaogui se encarga de conseguir los tres primeros puntos para Marruecos. En el minuto veintiocho se produce esta melé favorable a España a cinco metros de la línea de marca marroquí. Cuando España va a conseguir un claro ensayo, varios jugadores de Marruecos introducen el pie dentro de la melé. El árbitro francés no ve nada. En la jugada posterior el colegiado señala golpe de castigo y el capitán español Jaime Gutiérrez pide palos. Miguel Sánchez se encarga de conseguir tres puntos más para su equipo. ¡Gracias! 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 En el minuto treinta y uno se produce otro golpe de castigo contra Marruecos. ¡Gracias! 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 Miguel Sánchez coloca tres nuevos puntos para España en el marcador. Con 16 a tres finaliza la primera parte. ¡Gracias! 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 Ya en el segundo tiempo, en el minuto cincuenta, España consigue su segundo ensayo por medio del jugador del Monte Rugby, Pablo Martín. ¡M работу! ¡Bien! ¡Ohji! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! Seis minutos después, de nuevo el ala, Pablo Martín consigue culminar esta jugada en ensayo. Dos minutos después, en el 58, Iñaki Lascurain inicia esta jugada que va a terminar el zaguero Fran Puertas que consigue el ensayo. 40 a 3. A falta de un cuarto de hora para el final se produce un golpe de castigo favorable a España que Miguel Sánchez transforma. A dos minutos para el final del partido, de nuevo el ala, Pablo Martín consigue el último ensayo para España. La patada posterior de Miguel Sánchez no entra por poco. El encuentro terminó con el resultado final de 48 a 17 favorable a España. La primera meta de la selección está cumplida. España jugará en el grupo A de la gira junto a Francia, Rusia, Italia y Rumanía. La primera meta de la selección está cumplida.